... Muy buenas otra vez. Vamos ya a enfrentarnos y abordar el último tramo de esta intensa mañana. Un poco a diferencia de ayer que íbamos más sobrados de tiempo, hoy verdaderamente ha sido muy intensa y trataremos de cumplir el horario que nos ha impuesto la organización de acabar, por lo menos puntualmente, a las dos menos cuarto. Entonces, no se quería acabar el curso sin que, bueno, de alguna forma, Eustad, como organizador del curso y como implicado en este tema, pues exponga informe un poco de este nuevo proyecto innovador en nuestra organización y de alguna manera estrella, al cual se está dedicando últimamente, pues bueno, unos grandes, pues tiempo, recursos y los mejores especialistas técnicos de los cuales disponemos en este momento. Sin más preámbulos, voy a, tengo, pues bueno, no sé, el gusto de presentaros a dos compañeros nuestros, grandes expertos estadísticos por toda su trayectoria y por la importancia de los proyectos que han llevado dentro del ámbito de la estadística oficial vasca. Entre ellos están Mariví García Ollera, que es mi compañera en la subdirección de Eustad, es economista, licenciada por la Universidad Pública Vasca de Sarrico, ha desarrollado su vida profesional en Eustad, básicamente, a través de diversas responsabilidades, muchas de ellas, la mayoría vinculadas al ámbito económico, es especialista en estadísticas dirigidas a establecimientos, en tablas input-output, en operaciones estadísticas relacionadas con la Administración Pública, bueno, y un largo etcétera. Desde hace cuatro años desempeña la responsabilidad de su directora de producción y análisis económicos en Eustad y de alguna forma, bueno, ella bajo su dirección está la responsabilidad de llevar a buen término pues la medición del capital social dentro de Eustad. Junto a ella también va a exponer Jesús Rodríguez Marcos, que es sociólogo, una buena combinación, economista-sociólogo, como hemos estado viendo toda esta semana, esta dualidad. Es sociólogo, como decía, licenciado por la Universidad de Deusto y al igual que Mariví ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional prácticamente en Eustad. Ha desempeñado diferentes responsabilidades, esta vez ya dirigidas en el ámbito de las estadísticas demográficas, es un gran especialista en estadísticas de uso del tiempo, en condiciones de vida, en censos de población y vivienda y actualmente, pues también podemos decir que es el especialista en capital social, o por lo menos camino llevas. Actualmente, pues desempeña el puesto de metodólogo de encuestas en familias. Y sin más, tenéis la palabra. Gracias, Cristina. Bueno, después de… buenos días a todos, en primer lugar. Después de tres días intensos en los que hemos estado analizando el capital social, el concepto, las dimensiones que parece que lo pueden integrar, un poco desde una perspectiva teórica, la prehistoria, la historia, bueno, después de esta magnífica charla, o estas dos magníficas charlas que nos ha ofrecido Francisco Pérez, nosotros vamos a intentar presentaros lo que es el proyecto que tenemos en el Instituto Vasco de Estadística que está desarrollando Eustad, que consiste en la operación estadística llamada encuesta sobre capital social en la comunidad autónoma de Euskadi. Y lo que hacemos es un poco acercarnos a nuestro entorno, hemos estado un poco viendo una perspectiva más global, internacional, etcétera, o sea, qué estudios están produciendo, nos centramos un poco en nuestro entorno más inmediato y qué es lo que nosotros, desde nuestra perspectiva, desde la estadística oficial, queremos hacer en el tema de capital social. Bueno, en la exposición que vamos a llevar a cabo, Jesús y yo, el guión un poco es el que tenéis ahí delante. En primer lugar, brevemente explicaremos cuál ha sido la génesis del proyecto, por qué Eustad empezó o se embarcó en esta operación estadística, cuáles son los objetivos que tenemos de la misma, del punto 3, origen del concepto y principales teóricos, bueno, no vamos a comentar nada y creemos que ha sido suficientemente explicado a lo largo de estos días. Hablaremos también brevemente de cuáles han sido las instituciones implicadas en la investigación de capital social, muchas de ellas ya mencionadas y algunas otras que comentaremos, instituciones que de alguna manera están en este mundo, a través de foros, están trabajando en este momento, sabemos que están trabajando en este momento en este tema. Hablaremos también o comentaremos, ya digo, todos estos puntos en principio de una forma lo más breve posible, sabiendo además que no tenemos mucho tiempo, las perspectivas y algunos ámbitos de análisis a partir de los cuales se puede abordar lo que es el capital social, algunas aplicaciones que nos han parecido interesantes y quizá que no han sido comentadas a lo largo de estos días, que nos reflejan la importancia del capital social, sobre el ciclo de vida de las personas o incluso de las instituciones, etc. y luego ya nos centraremos en la determinación de cuáles son las dimensiones de capital social que Eustad va a introducir en su operación estadística, concretamente en la encuesta de capital social. Y posteriormente ya Jesús, que es el experto en estos temas en este momento, o por lo menos el más experto dentro de Eustad, ya que no le gusta que diga eso, se centrará concretamente en cuál ha sido el diseño del cuestionario que vamos a utilizar, porque aún no hemos realizado la encuesta, aunque sí tenemos hecho un pretest previo, cuál ha sido, cómo ha sido la construcción del cuestionario, cuál ha sido el cuestionario, ahondará un poco en lo que es la metodología de la encuesta, que yo creo que es un tema importante y que ya a partir del pretest hemos tenido una serie de resultados que yo creo que son relevantes que contemos aquí y que pueden tener cierta importancia en cuanto a la metodología de recogida de información. Ya digo, él andará un poco en lo que es la metodología de la encuesta y avanzaremos algunos resultados que hemos obtenido a partir del pretest. El pretest, que ya digo, estamos en ese punto, ya hemos realizado el pretest y el siguiente paso será a partir de septiembre, en el último cuatrimestre del año, pues haremos lo que es realizaremos la encuesta directamente. Pero hemos hecho el pretest, el pretest pretendía ser, digamos, bueno, pues una forma de testar por un lado el cuestionario, también la duración del propio cuestionario, porque, bueno, en Neustadt sí que somos bastante sensibles a que, bueno, los cuestionarios, pues bueno, tienden a, queremos o tendemos a pretender que en un cuestionario abordemos un poco todo lo que nos interesa, hagamos que los cuestionarios sean muy largos, es decir, bueno, nosotros nos imponemos, autoimponemos unas limitaciones para que el cuestionario no sea algo que, bueno, pues que nos incremente un poco pues las tasas de no respuesta o, bueno, intentamos cuidar un poco ese elemento, ¿no? Entonces, queríamos testar también un poco el cuestionario, testar la propia metodología de recogida, teníamos dudas sobre cómo recoger, como ya explicará posteriormente Jesús, y además el pre-test sí que nos ha dado también algunos resultados, ¿no? Algunos datos que, bueno, hay que, vamos a dar algunos datos, pero hay que tomarlos como lo que son, ¿no? Que son algunas, pues, estimaciones o informaciones, tendencias que nos puede dar, que en cualquier caso tendremos que confirmar con los datos de la encuesta, ¿no? Tendremos que confirmar y por otro lado, lo que sí que hemos querido es, bueno, pues traerlos aquí, pero un poco a título académico, o un título ilustrativo y que en un caso corresponden o son, desde el punto de vista de USTAT, estadística oficial ni resultados oficiales. Por último, lógicamente, pues avanzaremos a algunas conclusiones que tenemos, sobre todo, ya digo, en términos metodológicos y los siguientes pasos que vamos a realizar. Bueno, ¿cuál es el origen del proyecto o cuál fue un poco la génesis de este proyecto, no? Bueno, el proyecto surgió como un trabajo de colaboración interinstitucional en un principio en el que estaba el Instituto Nacional de Estadística y cuatro institutos de estadística que están ahí reflejados, además del propio USTAT. Bueno, era un trabajo de colaboración bajo el paraguas del proyecto europeo de encuesta a hogares que, bueno, pues, fue desestimado en ese marco, ¿no? Digamos que en un principio surgió ahí, pero se desestimó el proyecto, a pesar de lo cual, USTAT consideró que en solitario merecía la pena seguir adelante. Nosotros, esta encuesta está dentro del programa estadístico 2007, para nosotros es, lógicamente, una operación dentro del programa y, bueno, nos parecía interesante, sobre todo, porque entendíamos que existe demanda suficiente dentro del País Vasco sobre una operación para que responde, para que nosotros respondamos haciendo una operación de este tipo, ¿no? Existe demanda a nivel mundial y creemos que en el País Vasco también existe esa demanda y, bueno, lo demuestra, pues, algunos elementos que hemos resaltado ahí, pues, lo demuestra la existencia de un monográfico por parte de la Dirección de Economía del Gobierno Vasco que elabora una revista que se llama Economías y que, bueno, dedicó un número expresamente a este tema en el cual, pues, bueno, es resaltable que participaron 28 autores con 15 artículos sobre el tema. Lo demuestra el que aquí mismo, en el marco de los cursos de verano, el año pasado se desarrolló un curso sobre redes en las ciudades, un elemento que parece que forma parte del capital social, hay un interés por parte del Gabinete de Prosporiciones Sociológicas y, bueno, otro punto importante, o por lo menos que para Eustat es muy importante y es que nosotros solemos fijarnos en, digamos, en las oficinas estadísticas punteras de Europa o del mundo en general y oficinas estadísticas punteras como la oficina estadística de Finlandia que hemos visto, que tuvimos una exposición ayer sobre sus trabajos, o Australia o Canadá, bueno, pues, han desarrollado estadística oficial en este tema y, bueno, nosotros hemos querido seguir también este camino. Bueno, además, bueno, tuvimos un seminario internacional de estadística, Eustat organiza seminarios internacionales de estadística sobre distintos temas de interés en el mundo estadística y uno de los cuales se desarrolló este año sobre un tema que, bueno, era sobre censos virtuales y vino una persona del Distrito de Estadística de Holanda y, bueno, nos mostró un poco este gráfico, no tiene más virtualidad que esta, que en este gráfico que un poco reflejaba un sistema de indicadores sociodemográficos en el que Eustat, bueno, pues, gran parte de ellos ya dispone de los mismos, era importante y él lo reflejaba así y así lo hemos puesto en esta diapositiva, la importancia de tener también un elemento fundamental para tener un sistema completo de indicadores sociodemográficos es disponer como un área dentro de los mismos de capital social, indicadores de capital social. ¿Cuáles son, por tanto, los objetivos que nos hemos marcado con esta operación estadística? Bueno, los objetivos que nos hemos marcado son, a partir del concepto teórico, de un concepto teórico de capital social, determinar, fijar cuáles son las dimensiones que forman parte del capital social, si es que son, primero, saber si existen esas dimensiones, cuáles son, si son de las que partimos, que partimos de unas, cuáles son la relación que se producen entre ellas y cuáles son el peso de cada una de los indicadores y de las dimensiones en lo que podemos denominar capital social. Eso es un poco lo que intentamos, uno de los objetivos. El segundo objetivo para nosotros es fundamental y es, bueno, que desde luego el análisis o el diseño de la operación estadística que hagamos, siempre que nos tiene que permitir poder compararnos, compararnos con otras áreas geográficas diferentes. Es un objetivo que para nosotros es absolutamente fundamental. Es por lo cual, pues, bueno, entre otras cosas, hemos partido y hemos pedido asesoramiento a la Fundación BBVA, puesto que tenía un estudio que para nosotros ha sido de referencia y en el cual hemos puesto, bueno, un poco el foco, la lupa para poder, a partir del mismo e intentando ser comparables con esos datos aportados, desarrollar nuestro proyecto. En tercer lugar, lo que pretendemos siempre es servir de input, es decir, servir de input a modelos, a estudios que pretendan, pues, estudiar otros aspectos del capital social, incluso hipótesis alternativas a la nuestra propia de capital social o que estudia las relaciones entre sus distintas dimensiones o con la salud o con el bienestar. Es decir, siempre pretendemos en nuestras operaciones estadísticas ser un input, es decir, una herramienta para análisis de estudiosos y de analistas. En cuarto lugar, también pretendemos ser una herramienta que sirva a las propias instituciones, a la administración, que permita diseñar planes asociados a las dimensiones que investigamos dentro de nuestro proyecto o de nuestra encuesta. Y por último, como no, realizar dentro de nuestros objetivos está realizar estimaciones económicas, es decir, llegar a una valoración del capital social a partir de los indicadores que se recogen en la encuesta tanto para la comunidad autónoma de Euskadi como para sus territorios históricos y como incluso, y si es posible, para ámbitos geográficos por debajo de territorio histórico más pequeño. En segundo lugar, siempre lo que queremos es hacerlo mediante el desarrollo de una metodología que sea adecuada al objeto de estudio, por supuesto, y también acorde con el modelo de encuestas o familias que desarrollamos dentro del Instituto Vasco de Estadística, dentro de Euskadi. Simplemente aquí enumerar un poco pues algunas instituciones implicadas en la investigación del capital social o que han trabajado, que están trabajando, algunas ya se han comentado sobradamente en estos días y bueno, lo que sí que hemos hecho es ordenarlas de alguna manera, clasificarlas y simplemente viendo el cuadro o la diapositiva se ve el gran peso que ha tenido en todas las investigaciones sobre capital social en el mundo universitario. Gran parte de las instituciones pertenecen al mundo universitario, luego también hay organismos internacionales, está la Fundación BBVA que tiene una relación importante también con el mundo universitario y como decía antes, pues oficinas estadísticas punteras de relevancia a nivel mundial como la oficina estadística australiana, Canadá, Finlandia, etc. El análisis del capital social, ¿cuáles han sido los pasos que hemos dado en Eustad digamos para iniciar este proyecto? ¿Cuáles son los pasos que hemos abordado y que de hecho ya hemos abordado y ya hemos finalizado? Pues los pasos han sido tres, en primer lugar, pues lo que hemos hecho ha sido hacer un estudio amplio bibliográfico sobre otros estudios que han sido desarrollados sobre el objeto de estudio. Tenemos que hay distintos ámbitos de análisis, nos hemos encontrado con distintas perspectivas de análisis. Por un lado, que se hacen o se han realizado estudios cuantitativos que a su vez se han abordado y de hecho se pueden abordar por distintas vías, fundamentalmente por tres, se han abordado por distintas instituciones de formas diferentes. Por un lado, hacer estudios o análisis de capital social a partir de otras fuentes estadísticas, sin hacer una operación o una encuesta específica. Bueno, un caso claro es el de las estadísticas finlandesas o que creo que nos contó ayer la ponente que venía del Instituto de Estadística de Finlandia. Es decir, a partir de otras fuentes estadísticas, de las encuestas sociales, de las encuestas de condiciones de vida, de las encuestas de usos de tiempo, bueno, pues realizar estudios de capital social. Otra posibilidad, otra vía de estudios cuantitativos que se han elaborado es el de hacer una encuesta específica y bueno, ahí tenemos los ejemplos del Banco Mundial, lo del Sauer Seminar y de la propia Fundación BBVA y es la que Eustad, digamos, que ha escogido en este caso para abordar este proyecto, el realizar una encuesta específica sobre este ámbito. Y otras posibilidades que han seguido la Oficina Estadística de Australia, el Banco Mundial en la parte de la encuesta reducida, etcétera, pues es incorporar módulos concretos sobre este ámbito a encuestas ya existentes. Además, bueno, pues acabamos de ver el ejemplo, también dentro de los estudios cuantitativos pues existen estimaciones económicas a partir de índices de capital social. Bueno, acabamos de tener un poco la presentación que ha hecho Francisco sobre el tema, hay otros ejemplos. También existen estudios cualitativos sobre el tema y, bueno, existen multitud también o bastantes estudios restringidos a un ámbito concreto, pues estudios sobre un grupo, sobre una institución, etcétera, ¿no? Como también ayer creo que tuvimos oportunidad de comprobar con la presentación que hizo Alasne Mujica de un trabajo de este tipo. Algunas aplicaciones interesantes o que nos han parecido interesantes a nosotros por lo menos de capital social tienen que ver un poco con lo que hemos denominado el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida de las personas o el ciclo de vida de los grupos o de las instituciones, ¿no? Nos parece relevante mencionar pues que la medición del capital social o la importancia del capital social es tal, es sobre todo muy relevante en ciertos momentos de lo que es el ciclo de vida pues por ejemplo de las personas o de las instituciones o de las empresas, etcétera, ¿no? Es un poco lo que quiere destacar ahí, ¿no? En ciertos momentos por ejemplo del ciclo de vida en el nacimiento en el acceso al mercado de trabajo la medición del capital social cobra mayor relevancia, ¿no? En cuanto a que supone pues refuerzo de conductas o soporte emocional o información o reducción de costes de transacción o etcétera. Un poco eso es lo que lo que quiere significar. Bueno, esto es otra aplicación que yo creo que voy a pasar rápidamente porque no sé ni exactamente si tenemos mucho tiempo que ha hecho concretamente el PRI de Canadá bueno, pues que se fija fundamentalmente en el tema de las redes y realiza una serie de políticas concretas pues para para incrementar las redes. Y esto también yo creo que no sé si si se ha hablado ya sobre ello es la iniciativa del Sauer Seminar pues de concretar medidas para incrementar el capital social y lo hace de una forma un poco participativa de forma que bueno, pues que las personas interesadas puedan ofrecer ideas sobre cómo realizarlo, ¿no? Como decía antes digamos que ha habido tres grandes fases en lo que ha sido el trabajo de Eustat una primera de bibliográfica otra segunda o sea de búsqueda de documentación de estudio y de análisis sobre sobre las investigaciones que existían una segunda de lo que es fijar las dimensiones que iban a formar parte de lo que es la encuesta de capital social de Eustat y una tercera de construir y probar el cuestionario y la metodología de recogida que bueno lo hemos hecho a partir de un pretext que ya ha sido realizado. Por concretar un poco y mencionar en esta fase un poco de estudio de revisar los cuestionarios de otras organizaciones y bueno de otras instituciones tanto en el tema de las dimensiones como del cuestionario bueno se partió como eje central como he dicho antes del cuestionario utilizado por la fundación por la fundación BBVA y bueno a partir de ese cuestionario bueno nos pusimos un poco en contacto con ellos buscando accesoría metodológica bueno y de forma paralela no solo aunque es el eje central de nuestro cuestionario también tuvimos en cuenta es decir algunos indicadores algunos ámbitos dentro de las dimensiones que contempla el cuestionario de la fundación BBVA nosotros los hemos excluido por motivos que comentaremos después algunas hemos incorporado algunas otras que fundamentalmente provenían del Banco Mundial y que comentaremos más tarde hemos un poco revisado todos los trabajos que figuran ahí pero fundamentalmente los pilares digamos para nosotros han sido el trabajo de la fundación BBVA y también por otro lado los trabajos del Banco Mundial o el cuestionario del Banco Mundial bueno estas son un poco las que están ahí las dimensiones que van a formar parte de la encuesta de capital social de Ustad ¿no? ¿por qué aparecen estas dimensiones? bueno en primer lugar las tres que hemos denominado nucleares redes sociales confianza y reproducidad participación cooperación bueno aparecen prácticamente en todos los estudios sobre capital social bueno ahí vemos temas como vemos dentro de la dimensión de redes sociales pues cuantificación tipificación de las redes homogeneidad interna de las redes etcétera dentro de confianza pues en en las profesiones en las instituciones confianza general en las propias redes temas de participación por dentro de participación y cooperación interés por temas sociopolíticos participación social y política etcétera además de estas tres dimensiones digamos que hemos denominado nucleares y que aparecen en prácticamente todos los estudios sobre el tema hemos considerado o vamos a considerar otras dos dimensiones asociadas que también son aparecen en general que son las de información y comunicación y cohesión e inclusión social y otra serie de indicadores que hemos puesto ahí bajo el nombre de indicadores de contexto felicidad salud bueno que lo que queremos un poco es exactamente ver cuáles son las relaciones que se producen entre estos indicadores y lo que es el capital social ver cuáles son esas relaciones en qué dirección se producen es decir cómo interrelaciona con el capital social y en la misma dirección o en otra dirección eso es un poco lo que queremos medir y por eso lo hemos incorporado en nuestra encuesta por otra parte bueno pues hay una serie de variables sociales nucleares de todas las encuestas a familias en las cuales bueno pues destacar un poco variables bueno el sexo la fecha de nacimiento etcétera otras variables un poco que nos hablan de la situación familiar un conjunto de variables sobre situación familiar que bueno siempre pondremos en relación después con los resultados del capital social situación de convivencia tamaño familiar tipo de familia etcétera una serie de variables que en relación con la actividad ocupación rame de actividad situación profesional que lo que queremos es que nos permita realizar una clasificación de carácter socioeconómico un poco al margen de lo que es el nivel de ingresos el nivel de ingresos es una variable complicada de obtener y pensamos que bueno por la experiencia también que tenemos de otras encuestas que a partir de esas variables también podemos llegar a una clasificación de tipo socioeconómico válida y bueno hay una variable que también una variable que nos ha parecido interesante que la hemos llamado año de llegada al vecindario municipio comunidad autónoma de España y queremos un poco ver la relación sobre todo por ejemplo para los extranjeros sobre integración y en relación al momento de llegada pues al entorno en el que se mueve digamos que las áreas o los indicadores que hemos excluido o que no hemos incluido en nuestro proyecto en nuestra encuesta de capital social bueno la razón principal para no incluirlas es la que comentaba al principio nosotros somos un poco estrictos en el tema de que el cuestionario tiene que tener una limitación de tiempo determinada que no podemos hacer un cuestionario preguntando todo lo que nos gustaría pues porque bueno creo que nos tenemos que imponer un poco esa autolimitación y los que hemos excluido un poco las áreas o los indicadores excluidos son aquellos que bueno no figuran en la generalidad de los estudios en muchos casos y en otros casos como en el tema del grado de religiosidad o la pertenencia a iglesias que bueno son indicadores que se figuran en el estudio de la fundación BBVA o en algunos otros hemos partido bueno es una hipótesis de la que hemos partido que no son relevantes en nuestro caso aunque si que hemos incluido pues el tema de la participación en asociaciones religiosas si que aparece pero no en si mismo pues el grado de religiosidad o la pertenencia a iglesias ya para terminar espero haber sido bueno creo que si no no me he extendido demasiado voy a ceder a continuación la palabra a Jesús para que como digo ahonde un poco en la metodología y presente algunos resultados del pretest y lo único es que nos ha parecido también o pensamos que es interesante o necesario tener una definición ¿no? un tema bastante complicado por otra parte ya vamos viendo estos días que es un tema realmente complicado nosotros nos hemos atrevido o partimos de una definición que hemos puesto ahí que es la que tendremos que después con los resultados de la encuesta ver si se sustenta o no o lo que estamos diciendo de alguna manera tiene algún sentido ¿no? decimos que el capital social pues es un recurso y voy a leer textualmente que puede pertenecer tanto a individuos como a grupos o instituciones o países que se crea cuando se dispone de redes personales y grupales en las que se interactúa activamente en base a normas y valores que se interpretan en un ambiente de confianza bueno yo creo que esa definición aparece en las dimensiones que hemos comentado confianza de las que venimos hablando todos estos días ¿no? confianza redes participación a través de las redes circulan bienes servicios e información de una manera menos costosa y más efectiva en función del grado de confianza y de la no existencia de elementos de corrupción y exclusión social desde ese punto de vista podemos decir también que capital social no es ni positivo ni negativo como hemos dicho ya en algún otro caso pues seguramente en las bandas yo creo que ya es un ejemplo que ya se dijo el primer día en las bandas de delincuentes el capital social tiene un alto grado y bueno pues lo que decía no es ni positivo ni negativo bueno paso ahora un poco la palabra a Jesús Rodríguez que como hemos dicho antes es la persona que lleva directamente la encuesta la que más sabe sobre el tema y que ahondará un poco en la metodología y en algunos resultados gracias buenos días a todos a ver si brevemente os explico las pequeñas aportaciones que hemos hecho pues a lo que ya os ha comentado Mariví que ha desarrollado pues la asociación BBVA y sobre todo en su parte teórica pues el propio IVI el Instituto Valenciano de Investigación y Estudios Económicos primero nuestra discusión y en distintos momentos del desarrollo de la operación era seguir las vías que comentó previamente Mariví tenemos casi todas las fuentes para completar un esquema de indicadores de capital social y podíamos avanzar pues como han avanzado el resto de países pero al final nos orientamos por las nuevas metodologías que estaban poniendo en marcha por los casos que ya conocéis al final nos inclinamos por hacer un cuestionario en el que pudiésemos recoger todas las variables para todos los individuos y poder luego tener una potencialidad sensiblemente mayor de análisis añadiendo que podíamos hacer un diseño también propio de la operación y no ligarnos a diseños previos pues voy a marcar solo lo que hemos considerado puntos claves relativos a los cambios que hemos introducido nos ha preocupado muchísimo porque en estadística trabajamos muy poco con el no sabe no responde con la no respuesta sí pero con la respuesta parte al menos tenemos hemos entrado en un ámbito de investigación que son las actitudes y las opiniones que no controlamos mucho y nos preocupó en sobremedida medir ese tipo de efectos en el pretexto incluimos una serie de cuestiones para evaluar la comprensión que habían tenido los encuestados de las distintas áreas del cuestionario incluso también detectamos en campo transmitieron que era importantísimo la comprensión pero de la propia encuesta cuando se iba a hacer había gente que bueno que identificaba si le decíamos que era una encuesta de capital social con recursos económicos y bueno se tendían a negarse luego hemos hecho un esfuerzo para diseñar la entrada del cuestionario todo ello en el ámbito de la comprensión por parte de los encuestados el segundo punto y probablemente el más clave y el más discutido que en el instituto fue de alguna manera como se ha comentado Marivit queríamos adaptar a los métodos que ya están establecidos en Eustad para la recogida de encuestas a hogares también esta encuesta eso significa que para para mejorar las tasas de respuesta llevamos ya un periodo largo de utilizar varios métodos simultáneamente eso significaba que partiendo de encuestas de actitudes y opiniones que habitualmente se hacen presencialmente pues no sé si que primero nos daba mucho miedo porque no no teníamos experiencias claras por lo menos en el ámbito europeo si en el americano y eso bueno realmente nos nos llevó a decidir hacer el pretexto sobre todo del método porque de alguna manera gran parte del cuestionario pues ya lo teníamos probado porque ya estaba tenía un diseño robusto y una prueba pues en 13 países sin embargo esto nos llevó a realizar una prueba porque queríamos cambiar el método de recogida con vistas a adaptarlo a nuestro sistema de recogida de encuestas a hogares una de las cuestiones fundamentales en cuanto pensamos en hacer sistemas de recogida telefónica o por web era la duración sabemos que todos los cuestionarios que pasan de media hora pues la la carga de respuesta y los sesgos que hay a partir de determinado momento son muy altos nos fijamos reducir la duración del cuestionario pues a los 30 de los 30 minutos ese fue uno de los objetivos y es algo que bueno que luego demostramos con el PT es que era posible una si nos da tiempo veremos esa posibilidad al final con los resultados que salieron otro de los temas claves que realmente nos preocupó muchísimo era cambiar trasladar las escalas numéricas es una encuesta que como habéis visto pues utiliza ya comentó Rafael Pardo escalas de 0 a 10 trasladar esas escalas a una encuestación telefónica cuando habitualmente se hacen a través de cartulinas en las que el encuestado puede ver la escala por decir de alguna manera y situarse físicamente ópticamente en esa escala insisto discutimos muchísimo consultamos con mucha gente al final encontramos dos estudios que por lo menos nos animaron a probarlo en el preceso la experiencia de Kuki y Gronke en 2004 es un estudio precisamente sobre confianza el americano estético creo que se titula y bueno pues en esa encuesta prueban varias escalas y también la de 0 a 10 es una encuesta telefónica y bueno pues parece que les resulta bien y además bueno les permite lo que luego también hemos comprobado de pasar a veces con cierta facilidad de las escalas numéricas a las semánticas cosa que al revés pues prácticamente bueno se hace pero es mucho más complicado y la segunda investigación y quizá la más interesante porque iba directamente al núcleo de la cuestión era la del profesor Millán Menéndez que presentó en un congreso de sociología en Alicante en el 2004 un estudio precisamente comparando la variedad de las distintas escalas y concluía bueno pues para hacer este tipo de escalas se puede hacer de cualquier manera porque está tan interiorizado en la población que no hace falta visualizarlo de ninguna de las maneras con esas hipótesis lo trasladamos a los métodos de recogida y luego comprobamos que efectivamente se podía hacer otro de los problemas que tuvimos que resolver nuevo en relación a lo que ya nos había llegado era que bueno que varias de las preguntas que venían del cuestionario de la fundación eran semánticas probablemente pues para eliminar o reducir también el riesgo de intercorrelaciones si preguntamos en un cuestionario muy largo con el mismo tipo de pregunta acaban habiendo intercorrelaciones de unas preguntas con otras pero no relativas a la información nosotros algunas pasamos porque realmente queríamos luego tener variables numéricas sin tener que dar un paso posterior y bueno pues nos fijamos bastante hicimos en este caso hicimos el pretexto y luego analizamos a ver qué posibilidad de intercorrelaciones había entre los distintos ítems reducimos redujimos el cuestionario y nos preocupaba también entre otras razones por el mismo modelo de pregunta que estábamos utilizando que era el de las escalas numéricas el que a pesar de ser relativamente asumible el tiempo de la duración del cuestionario pues hubiese sesgos en los bloques del final bueno pues hemos diseñado el cuestionario de tal manera que haya bloques que se puedan rotar aleatoriamente para que aunque mantengamos una carga de respuesta similar que se distribuía entre todos los bloques esto bueno en fin hemos visto algunos ítems que del final que podían estar sesgados por los resultados por el cansancio y bueno veremos a ver si realmente cambian o no cambian cuando en el pretexto hicimos esta rotación lo haremos a posteriori otro de los problemas que se nos se nos plantearon y que bueno a los investigadores no se los plantea pero a un instituto oficial de estadística sí bueno estamos metiendo variables muy sensibles de hecho una de las razones de las de que se interrumpiera el proyecto en el ámbito estatal fue que bueno que estábamos tratando cuestiones que complicadas de difundir complicadas de explicar y de alguna manera nosotros asumimos seguir con esta operación pero con un tratamiento especial de lo que es el derecho a la intimidad y de las informaciones confidenciales si visteis anteriormente también pensamos cuando excluimos algunas de las preguntas que visteis en este tipo de sensibilidades hacia esos ítems si preguntamos en la izquierda derecha si preguntamos cuál es la orientación religiosa estamos dando en unos ítems que justo todo el mundo entiende que son confidenciales o que pueden ser muy sensibles y que en ningún caso podían ser obligatorios nos creaba también ese problema adicional de un posible enfrentamiento con nuestro propio servicio jurídico de qué es lo que vais a hacer con ese tipo de información otro de los temas que también decidimos cambiar es el sistema en el que montamos habitualmente los cuestionarios de Instagram para reducir la carga de respuesta lo que hacemos son caminos para los distintos subgrupos para que solo respondan los que tienen que responder aquí hicimos una prueba bueno pues vamos a coger los familiares y que los familiares cuando tienes familiares perdón respondan solo todas las preguntas de los que tienen familiares y el que no tiene pues que salte directamente a los amigos y si no tiene amigos pues saltará a los vecinos de alguna manera eso simplifica siempre limita la duración no simplifica la duración realmente lo está complicando y sobre todo limita las incoherencias que se crean luego como íbamos a utilizar varios métodos como es una encuesta especial que todavía no hemos decidido estabilizar y darle una periodicidad lo que decidimos en el pretexto es no hacer grafos y no poner filtros siquiera lo sacamos a ver qué íbamos a perder o qué íbamos a ganar haciendo un diseño u otro realmente lo que comprobamos estas son las dos primeras preguntas que ya os sonarán porque son comunes a lo que hemos visto lo que comprobamos es que realmente las ganancias no iban a ser muy grandes primero si veis los que nos han contestado ninguno en la primera que son los de familiares con comunicación regular luego la siguiente pregunta que es familiares con relación cercana bueno eran pocos pero además se han clasificado bien luego si ahí ponemos un filtro pues probablemente no ganaríamos nada segundo casi todos los grupos que maneja la encuesta son marginales en cuanto a los que carecen de una característica o sea casi toda la población tienen familiares si pongo un filtro algún grafo realmente no gano demasiado otra razón que nos llevó a desechar para la gran parte del cuestionario este sistema de grafos aquí realmente no estamos pidiendo la red real de familiares estamos pidiendo una red subjetiva realmente y si veis la variación de las cifras nos están marcando que realmente es una red subjetiva es una red aproximada en qué medida podemos determinar que hay una incoherencia en qué dirección a priori es bastante complicado decidirlo los filtros tienen un riesgo muy serio y es que si el filtro se contesta mal perdemos esa población entonces dejándolo abierto tenemos trasladamos el esfuerzo al tratamiento de la información y al análisis de las incoherencias pero probablemente determinaremos con mejor calidad y precisión cuál es el valor válido en el caso que decidamos tratarlos porque igual no lo tratamos el caso más claro y ya que hicimos con prácticamente todo el cuestionario pero este es el otro caso típico en que bueno que realmente en 361 casos en solo uno nos aparece una incoherencia alguien que nos dice que tiene un 11 a ver cómo es un amigo 11 personas que nos dicen que tiene un amigo y luego dice que amigo perdón a ver la zona verde es la de incoherencia solo hay un caso en que realmente tendríamos una incoherencia realmente decidimos otra razón de peso para no seguir realmente las incoherencias nunca pasaron del 2% en todos los casos que analizamos a lo largo del cuestionario donde había familiares o no familiares de alguna manera estábamos manteniendo también el esquema queríamos adaptarlo pero el esquema de la fundación también iba en esa idea no en todos los casos bueno brevemente os resumiré lo que concluimos después de hacer el pretext luego si da tiempo pues los datos vamos a ir a la y es importante a la población de 15 y más años vamos a ir a los colectivos va a ser la primera vez que no excluyamos dentro del sorteo pues una parte pequeña pero significativa de la población ¿por qué? porque queremos o vamos a intentar tener una representación mínima de extranjeros y una parte de los extranjeros sabemos que están en los colectivos entonces vamos a por una vez a intentar mantener en el marco muestral esta población nos va a crear otro tipo de problemas vamos a tener otra población muestral que no va a poder responder por ser mayor por estar en residencias pero de alguna manera queremos pillar ese colectivo tamaño muestral teórico o sea queremos llegar y ese es nuestro tamaño en un tipo de encuesta que sabemos que es suficiente para una representatividad mínima de territorios por grupos de edad o sea para nuestros grupos fundamentales de análisis con 3.400 individuos sabemos que es suficiente pero la muestra real hemos decidido que sea 6.900 ¿por qué? porque siguiendo también las últimas corrientes y lo que nos dice realmente la teoría estadística no vamos a sustituir va a ser una muestra o un campo sin sustitución ¿cómo hemos estimado la tasa de respuesta? pues la verdad es que el pretest como os comentaré luego pues no nos sirvió ese objetivo no se pudo cumplir y bueno pues seguimos un poco la línea de la encuesta social europea que en España que más o menos aunque ha mejorado mucho y eso también es un dato a tener en cuenta o sea mientras la tendencia normal de las tasas de respuesta a disminuir resulta que la encuesta social en España pues consigue aumentar casi 7 puntos en 5 años podemos intervenir en la no respuesta esa es un poco la conclusión de todas formas nuestro punto de partida es que bueno que probablemente nos situemos en torno al 50% utilizaremos nuestro registro estadístico de población como marco de muestreo y el directorio de viviendas porque nos hace falta el individuo que es realmente lo que vamos a extraer de forma aleatoria pero nos hace falta llegar al individuo y a los individuos se llega mientras no se descubra de otra manera a través de las viviendas vamos a hacer una estratificación que tenga el territorio en cuenta ya vimos en los datos de Rafael Pardo que sí que tenía que ver nosotros también con el pretés hemos visto que apunta en esa dirección y nos ha parecido interesante incluir este tipo de estratificación diferenciando capitales municipios medianos y pequeños en base a los datos que tenéis ahí como os he dicho tenemos previsto hacer rotación en los bloques como un apartado de la confidencialidad perdón siempre vamos a mantener no saben no responden algo que para nosotros es algo complejo de asumir y veremos de tratar la duración de la entrevista en base al pretés determinamos que era 25,9 minutos 26 minutos es una casualidad coincido con la de Pugnan no lo pretendíamos y 41 minutos la entrevista presencial uno de los métodos que vamos a tratar para equilibrar la recogida porque realmente lo que queremos es tener conseguir para los distintos métodos muestra suficiente incluso para analizar los sesgos entonces bueno desde el punto de vista de la gestión de campo pues hay que pensarlo bueno pues lo que hemos pensado y veremos a ver si funciona el método es el sabemos que cada tipo de recogida tiene un coste pues adaptar los pagos a ese coste de alguna manera que no se nos puedan desequilibrar por razones económicas el periodo de recogida será 12 semanas he dicho que no vamos a sustituir pero acordaros si no si no lo tenéis claro que estamos en un instituto oficial de estadística no podemos publicar estratos parciales si sacásemos las capitales y nos falla una capital significaría que no podríamos dar ninguna porque eso podría crear una serie de problemas serios entonces nos hemos guardado la carta de decir bueno como algún estrato nos baja del 50% y iremos a sustituir porque si no nos va a resultar imposible publicar el conjunto de los datos esperemos que no no creemos que lleguemos porque la hipótesis del 50% es bastante pesimista pero tenemos ese ese colchón previsto vamos a seguir métodos como veis ahí Cati y por web mantendremos el de correo pero con las experiencias que tenemos es mínimo sí que vamos a dar la opción a los encuestados de si si no quieren responder de otra manera pues la posibilidad de hacerlo también por papel es importante cuando se utilizan varios métodos determinar el orden a comienzo de encuestación se abrirá la página web para todos los individuos de la muestra puedan acceder a contestar se les mandará su clave o se irán directamente a su cuestionario en ese mismo casi en ese periodo porque claro hay que darse cuenta de que tenemos que mandar una carta de presentación y el efecto de la carta de presentación se pierde con el paso de tiempo se comenzará la encuestación telefónica si no se contacta por teléfono entonces habrá que ir presencialmente a recoger esa información de alguna manera queremos adaptar las necesidades de los encuestados a los métodos para superar esas tasas de respuesta del 50% incluso la que hemos conseguido en el pretest importante para los que os dedicáis a la metodología vamos a seguir la metodología y ser para los cálculos para determinar las incidencias y luego calcular las correspondientes tasas ¿por qué la EIC y no APOR? bueno pues el instituto ha hecho una apuesta por esta metodología que como sabéis tiene una parte importante el profesor Piterín en su desarrollo la encuesta social europea también sigue esa línea en fin nos hemos quedado en Europa y no en Estados Unidos en este caso sí que vamos a hacer un tratamiento exhaustivo como se viene haciendo y si es posible con nuevas herramientas para el tratamiento de negativas por ejemplo uno de esos tratamientos es el aumento de la tasa media de contactos lo habitual que se suele fijar creo que la encuesta social europea es cuatro nosotros vamos a intentar que sean seis repartidos entre días normales fines de semana y horarios distintos también vamos a hacer un pago por primera vez de cuestionario de internet queremos motivar la respuesta por internet porque hasta ahora en las experiencias que tenemos pues con respecto a hogares no hemos superado el 4 o el 5% queremos quisiéramos duplicarlo para conocer realmente cómo funciona el método qué sesgos qué tipo de población poder hacer un análisis suficiente y cómo afecta el método al objeto de análisis que también creemos que es importante de este apartado os comentaré sobre todo para los que algún día penséis en utilizar nuestra información que por razones de coficialidad no tenemos pensado difundir los indicadores perdón los indicadores los ítems directamente por lo menos muchos de ellos todos los que queramos que sean sensibles no se van a difundir lo que vamos a intentar con esfuerzo y con la ayuda de la gente que en este momento se ha trabajado es definir indicadores sintéticos que sirvan para resumir las dimensiones y las áreas que hay dentro de las dimensiones y que puedan ser a su vez servir a los investigadores es una encuesta sensible los institutos de estadística hasta ahora no sabemos realmente la trascendencia y la complicación que puede tener el difundir este tipo de información y vamos a ser relativamente precavidos como os pongo en la parte en la parte de coficialidad es una encuesta de contestación obligatoria tuvimos nuestras dudas en si determinarla obligatoria o voluntaria decidimos que fuera obligatoria porque si de entrada tendríamos indicásemos que era voluntaria sabemos que qué tasas de respuesta vamos a tener pero sí que vamos a informarles porque es nuestra obligación de que prácticamente en todos los casos en todos los ítems podrán acogerse al no sabe no responde que es otra forma de hacer voluntaria la encuesta no queremos negativas totales aunque luego veamos que que vamos a tener negativas parciales o un uso no previsto del no sabe no responde paso ya al pretexto no sé cómo andamos de tiempo muy rápidamente un poco más de 100 cinco minutos un poco más para que dé lugar un poco luego a alguna pregunta decidimos un tamaño de muestra de 360 entrevistas un 80% iba a ser CATI que era el método que realmente queríamos validar y un 20% en este momento no podíamos hacer una aplicación por ordenador era por cuotas nos parecía sencillo y queríamos eliminar de entrada sesgos que sabemos que ocurren cuando hay tasas de respuesta que afectan a la edad y al sexo los tamaños de municipio eran los que luego hemos decidido los métodos de selección pues son los habituales en los estudios cortos que se suelen hacer para el caso del CATI una selección con marcación aleatoria para el PAPI las rutas aleatorias luego ya están si veis no es una muestra típica ni mucho menos se utilizó un equipo amplio de campo para poder conseguir hacer en breve tiempo un pre-test que no se hace en breve tiempo normalmente no suele servir para nada porque realmente el esfuerzo se hace luego en el análisis y al final como vimos que los datos no salían muy mal pues metimos lo que suele meter todo el mundo y que nosotros no hacemos nunca de hacer la hipótesis de que si fuera un aleatorio simple y con una probabilidad de distribución del 70% pues tendríamos un margen de error eso lo hicimos a posteriori viendo los datos nunca lo hubiésemos hecho porque realmente lo que hacemos los estadísticos es calcular los errores muestrales de cada dato no un genérico que realmente nunca sabemos que significa tasas de respuesta del pre-test con las condiciones y la metodología que os he explicado desastrosas la tasa de respuesta general fue de un 34% y la telefónica de un 30% la tasa de elegibilidad que nos daba caro la calidad del marco pues desastrosa una encuesta con un marco no controlado y poco conocido pues da unas elegibilidades pues muy tristes explicación las medias de contacto pues son también miserables cuando se quiere hacer rápido hay que recorrer mucha muestra para poder conseguir el objetivo de las encuestas la decisión que tomamos es que el objetivo de establecer nuestra tasa de respuesta para trasladar la encuesta pues no se había cumplido esto no lo podíamos trasladar por las condiciones en las que se había dado negativas claro como había habido muchas negativas también pues nos interesó su análisis nos preocupaba que las negativas estuvieran asociadas al objeto de análisis si revisáis con con un poquito de detalle los grupos de razones pues veis que las razones asociadas al contenido de la encuesta pues parece ser que tienen poco peso igual es que tampoco entendieron lo que estábamos buscando igual en fin no se explicó bien y entonces el contenido de de la encuesta pues no no fue de rechazo o sea como no les preguntamos si votaban o no votaban pues realmente pues por esa razón nos dejaron de contestar lo que hemos llamado razones de oportunidad son las que tienen más peso la falta de tiempo en fin nos preocupa la que he remarcado no estoy interesado en responder es un grupo muy fuerte pero realmente que hay detrás de ese 42% realmente no lo sabemos el tema de la de la comprensión ahí os he puesto dos ejemplos de que valoración hicieron los encuestados sobre las preguntas que les habían hecho de redes y de comunicación si veis tenemos entre un 3 un 4% de población que realmente nos está diciendo que bueno que no entendió nada o sea que que alguna vez casi nunca que significa eso bueno que realmente no sabemos quien ha contestado esa esa encuesta a los entrevistadores se les pidió que en un campo pusiesen literal todas las observaciones las impresiones que recogían y recogieron bueno pues un 2,8% de la población realmente no se había enterado de nada o que eran sordos o que tenían problemas o deficiencias de otro tipo eso que nos ha llevado a concluir que bueno que si queremos una buena calidad de la información tendremos que filtrar muy bien los informantes porque esa muestra no sirve está distorsionando a su vez esto nos servirá tanto la pregunta que luego veremos de confidencialidad como esta para evaluar y ver que hay detrás de no sabe no responde y también de sesgos posibles que pueda haber en la encuesta como os he comentado también sobre los distintos bloques añadimos una pregunta de control sobre la libertad que sentían a la hora de responder los distintos bloques del cuestionario como veis en la parte de la izquierda hay un 22% que nos dice que de esos temas no lo haría con nadie y nos han contestado con una pregunta relativamente distinta pero que va enfocada a lo mismo es lo que nos está dando sistemáticamente el sociómetro vasco veis que no hay apenas diferencia ellos utilizan una muestra pues de 1800 y esto era un pretext pero no sale una distribución ni similar ese problema existe y existía prácticamente salvo en el bloque de información en el resto de bloques incluso redes las preguntas de redes por lo menos en la comunidad autónoma se ve cuando se lo preguntamos a la población lo ven con cierta sensibilidad de alguna manera estos resultados nos han llevado a mantener estas preguntas precisamente para evaluar luego este tipo de fenómenos y esto no voy a explicar nada porque ya me he explicado son realmente las dimensiones y las áreas en que se desarrolla el cuestionario de la fundación y que hemos asumido nosotros la primera sorpresa con 361 individuos unas tasas de respuesta del 30% conseguimos prácticamente los mismos tamaños de redes que con una encuesta de 1500 hay pequeñas variaciones en cuanto a bueno lo veis el número de amigos y familiares pero clavado tenemos que explicar por qué tenemos que ver los métodos tenemos que ver si es así en la realidad sí que vimos pues distintos pesos en cuanto al territorio de familiares y amigos entonces el municipio pequeño tiene más tiene más peso y ya lo vimos también en general los los amigos perdón los familiares y más más grande los amigos en 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 el municipio grande y tendrían a equilibrarse digo bueno pues habrá alguna alguna relación o sea se completan las redes hay algún tamaño de redes bueno los análisis de correlaciones nos desecharon esa esa hipótesis otro de los puntos que también queríamos investigar con el pretext queremos analizar los los distintos estratos por las variables de clasificación importantes y también flujos que hay en la encuesta o sea es importante pues bueno cómo podemos determinar lo que se ha comentado del altruismo y el egoísmo bueno pues en función de las direcciones de cuándo doy y cuándo recibo eso no hay un ítem eso tendremos que cruzar los ítems y ahí no saben unos colectivos tenemos que tenerlos suficientemente representados para que nos puedan decir decir algo ahí os pongo uno de los casos típicos ya veis la desviación de la percepción que parece que siempre nos ayuda más perdón ayudamos más que nos ayudan con distintas intensidades dependiendo de los temas bueno pues es evidente que necesitamos mucha información para poder analizar qué es lo que hay detrás y las direcciones inconfianza bueno pues inconfianza en la gente este indicador general bueno pues con 361 individuos de muestra nos da un 5,95 creo que era dos centésimas que esto es todavía más sorprendente dos centésimas menos que con una muestra de 80 individuos estimo yo daba la encuesta de la fundación de BWA he puesto ahí pero a modo indicativo no es una barbaridad de todo punto pues los datos que nos salían en un municipio mediano y en un municipio grande hay variabilidad importante por debajo de las medias esto también nos cuestiona un poco el uso o el abuso de las medias las medias nos están escondiendo demasiadas cosas en fin nosotros estamos revisando el pretesis no haciendo análisis así que espero que nos perdonéis la confianza general y esto fue una de las preguntas de los ítems que trasladamos a una escala numérica partiendo de escala semántica bueno salen los mismos fenómenos no nos vamos a engañar como veis pues la confianza entre de los varones con respecto a las mujeres y viceversa pues sale exactamente lo mismo con una escala semántica realmente cada uno en su sexo confía lo mismo que el otro con el suyo propio vemos bueno pues indicadores interesantes desde el punto de vista de la discriminación y eso que estamos midiendo confianza de bueno pues como se confía sensiblemente menos en los extranjeros utilizando por ejemplo como media como punto de referencia la confianza en la gente pues sería un 22% menos o sea ya empezamos a encontrar información de cierto de cierto de cierto interés y pequeñas diferencias no podemos hablar de diferencias porque estamos hablando con muestras una muestra divisoria pero bueno las diferencias que aparece por sexo que explicación tienen otro tema que también investigamos desde el punto de vista de las intercorrelaciones ver la asociación que hay con instituciones la escala de la confianza en profesiones creo que a nosotros nos sale un poquito mejor en cuanto al a deje que hemos puesto de servicios y de poder realmente que se está midiendo cuando decimos que confiamos en los políticos o en los científicos que hay detrás de esos conceptos nosotros hemos hecho un indicador sintético que hemos sumado todo pues no se correlaciona con nada bueno con instituciones porque detrás está lo mismo son dudas que se nos plantean en el tema de participación la parte superior bueno pues son los conceptos que vamos a manejar hemos añadido en algunos casos una orientación más local vamos a ir a a estratos territoriales pero también queremos acentuar lo que lo que aparece en el cuestionario de la fundación que tiene una orientación recordemos más internacional nosotros queremos bajar de nivel bueno pues ahí a priori veremos a ver si se comprueba que realmente hay una escala de interés que realmente nos interesamos más por el barrio sí que nos ha parecido y claro aquí no todo coincide en relación a los datos que ha facilitado la fundación bueno pues un mayor interés en el tema del municipio y de España en el caso español que en el vasco no lo sé lo comprobaremos a ver con respecto a la participación cívico-política bueno pues esto es un trato todavía más complicado de analizar sabemos que son colectivos muy pequeños pero bueno ya a priori vemos que hay diferencias vemos que hay una tendencia similar hemos añadido algún elemento más de los de la fundación en línea a otras encuestas y lo que podemos ver bueno pues que de media en el año pues no llega a una actividad por persona de estas nueve que tenemos nos ha pasado algo ¿eh? vale algo curioso y que nos distorsiona hay una serie de ítems que tanto en nuestra encuesta porque lo hemos visto como en otras que por ejemplo la de Pugna que aparecen sobre el valorado o sea hay una tendencia a decir bueno pues que yo de los sangre sale un 18% que es imposible le sale y le vuelve a salir han hecho encuestas en el 2000 y en el 2006 con la participación creo que también le sale muy alta aunque no tengo la real a nosotros nos sale completamente distorsionada hay sesgos en la encuestación o hay asociación entre participación en las encuestas y participación cívico-política hay una corriente en Estados Unidos que dice eso bueno en general pues da casi lo mismo hacer una encuesta en una semana y con una tasa de respuesta del 30% que en tres meses y una tasa de respuesta del 70% para la inmensa mayoría de los ítems hablan de que bueno hay estudios concretos de que 84 ítems solo en 7 encuentran diferencias significativas Scott Keeter Kennedy y una serie de investigadores nos está pasando esto realmente es un tema que nos preocupa y que tenemos que investigar otro de las curiosidades la colaboración que espera cuando hay escasez de agua y electricidad nos sale una centésima menos que creo que lo que habéis dado vosotros en la fundación estamos en los mismos niveles de colaboración que es lo que estamos viviendo volvemos a tener en las posibilidades de influencia por la escala que estamos viendo parece que lo que está más próximo pues tiene más interés y queremos que influimos más también hay diferencias por sexo que debemos saber si se comprueban también nos ha sorprendido el control de las propias decisiones sobre todo porque parece que las mujeres debemos saber si realmente se comprueba que tienen sensación de que controlan más sus decisiones una de las dimensiones que también nos ha parecido que se ha hablado poco y nosotros la hemos incluido como dentro de nuestro esquema es la de la la información hay autores que se centran como Coleman en lo que realmente considera que es una de las centrales Puntman que se ha comentado desde el punto de vista del desarrollo parece que el Banco Mundial cree que es uno de los puntos claves y no tienes informaciones que no sabes ni dónde puedes encontrar la comida por simplificar y también me interesó el comentario que hizo en su estudio Laura Lissaca que estuvo ayer que bueno las redes virtuales en qué medida nos están desfigurando los marcos o nos van a desfigurar todavía no nos están desfigurando los marcos que estamos marcando para el análisis del capital social Jesús creo que tenemos que acabar más que todo porque me da pena que igual hay un par de preguntas que es una pena la verdad hemos ido analizando un segundito hemos ido analizando desde el punto de vista de la calidad del cuestionario las distintas correlaciones que había entre los sistemas claro queríamos ver sobre todo nuestras modificaciones y estábamos repitiendo es lo que habéis visto que hacen todos los investigadores dentro de paso bueno pues íbamos haciendo índices sintéticos agregados muy simples y bueno pues decidimos hacer una matriz de este pelo bueno como veis y a priori y sin una elaboración por eso nos hemos ido cuestionando qué es lo que había detrás de cada uno de los indicadores y de los bloques pues parece que hay una cierta asociación entre las dimensiones de confianza muy fuerte lógicamente en lo que hemos repetido de instituciones y profesiones en el resto de dimensiones bueno pues realmente no no se encuentran apenas correlaciones luego en la parte del final que no me ha dado tiempo a explicar del tema de la satisfacción con la vida de la felicidad del nivel que hemos visto bueno como curiosidad la fuerte relación que hay de la satisfacción con la vida con los ingresos ni siquiera con la salud no sé nos plantea que bueno que realmente es necesario hacer un fuerte esfuerzo por determinar lo que ha dicho Marilí veremos a ver qué dimensiones hay pero sobre todo los indicadores que miden esas dimensiones y son realmente válidos a priori vemos que es una tarea complicada porque no se deducen inmediatamente sí que como conclusión pues afirmaría con cierta con cierta base que bueno que es fácil ya lo probaremos y el día que lo probemos pues lo demostraremos con más rotundidad que los sistemas CATI sirven para investigar actitudes y opiniones que sí que tenemos que seguir tratando la no respuesta a pesar de que hemos visto que bueno que no hay sesgos especiales en un primer vistazo estamos con datos muy provisionales eso significa a priori que bueno que no es necesario que hagamos muestras tan grandes nosotros de la que esperábamos hacer de 5.000 pues hemos bajado a las 3.450 y en fin yo creo que esta última parte de si es posible y para eso necesitaremos colaboración porque nosotros no tenemos demasiada capacidad el trasladar estos propios indicadores en cuanto los definamos a la visibilización del capital social a través de de su peso en la economía eso es un poco el último objetivo y ambicioso que tenemos es una pena tener que cortar pero nos han insistido en que terminemos la dos menos cuarto pero bueno primero agradecer a Mariví agradecer a Jesús este esfuerzo final que es una pena que hayamos tenido que cortar los resultados al final son los más interesantes yo lo único un par de preguntas máximo si os interesa comentar o preguntar algún aspecto que no que no haya salido bueno pues entonces no sé si un comentario que pregunte un retórico felicitaros porque es inusual este tipo de estudios que entonces se ocorra por alguien que le ayuda a la credibilidad como dice usted y que bueno cuando se estaba escuchando en toda la exposición de los casos seguidos pues está claro que aquí tenemos instituciones como nosotros los estándares que nos fijamos en Estados Unidos por el amor y demás que no se usan y a los que estamos desde el otro lado pues nos animan y nos tratamos de los resultados de ser de ser de con un rigor muchas gracias por este comentario y bueno y lo único aquí no nos queda más que a Eustat en nombre de de todos nosotros de la organización agradeceros la participación ha sido un auténtico placer el estar aquí con todos vosotros yo creo que esperamos que haya sido interesante que os haya aportado este curso y bueno en cualquier caso pues la relación y reflexionar sobre este tema que es tan importante como las relaciones sociales entre las personas pues yo creo que merece la pena haber estado tres días aquí gracias a todos